¡Hola, Toñito! ¡Hola, hermano! Hoy es 6 de abril del 2024, es unas 4 y 45 de la tarde. Usted por allá en Valle de la Pascua, a esta hora ya tiene que estar enfilando para la casa, porque es sábado y aunque sea una palacea tiene que echarlo, porque aquí lo divertido es lo interesante de los alumbrones de luz. Cada vez que uno quiere hacer algo, se va la luz. Y no queda sino hacerle un nombramiento de madre a todas las ratas que han manejado el sistema eléctrico venezolano durante los últimos 25 años y que nos destruyeron el país. Pero es que ahí no termina la cosa. La otra realidad es que Venezuela, luego de 25 años, somos víctimas de una invasión por parte de los castristas cubanos, por rusos chinos, por iraníes, por sujetos del Hezbollah del Líbano, por sarnosos del Hamás palestino y por todo tipo de pecuecas, sirios malportados, guerrilleros de la FARC, guerrilleros del ELN y todas esas sabandijas, las respectivas bandas locales y las fuerzas hambriadas que han sido un grupo de una guardia pretoriana de cabrones que se han prestado para la destrucción del país al permitir que un asesino y criminal como el Sambo de Sabaneta destruyera nuestro país. Pero bueno, esa es solamente la introducción. Ahora, fíjese lo que está pasando en Ecuador. Bueno, eso hay que verlo con dos ópticas. Usted lo puede ver con la óptica de la noticia desde el punto de vista del periodista y desde el punto de vista del tipo que sabe de diplomacia. O usted puede ver el evento como un hecho político y cómo se está desarrollando la política en el continente americano. Y para eso tenemos que entender lo siguiente. Esta semana se produce la visita del Southcom a la Argentina en la persona de la general Laura Richardson. Primero, que la visita que le hace al señor Milley es en una base logística que van a montar entre argentinos y americanos para conducir la revisión de la exploración al continente blanco que es la Antártida. Ok, pero lo otro interesante es que los americanos le están poniendo pies en tierra a los chinos que lograron montar una base disque para investigaciones de vainas espaciales en Argentina con la cabronería de los comunistas y de los kirchneristas. Bueno, pues allá el señor Milley fue a meterles el dedo por la nariz y fue acompañado nada más que con la jefe de la guerra. Y la jefe de la guerra además les entregó de paquete un Hércules, un C-130, que es un avión de logística y meteorología y espionaje e investigación de más de 30 millones de dólares. Allá lo firmaron y se lo entregaron. Pero casualmente después de eso aparece la declaración de la señora Richardson donde dice que básicamente el Pentágono no va a permitir la destrucción de la Nación del Norte por parte del fentanilo y de las bandas latinoamericanas que se han encargado de el uso indiscriminado de la inmigración, de la utilización de personas como mulas o como esclavos modernos para destruir su nación. Y luego de esa declaración entonces el señor Novoa se tira un jaque mate y manda al ejército y a las fuerzas especiales de la policía a levantar a un corrupto ecuatoriano, un bicho que era presidente, el señor Glass. Y lo mandan a recoger de la Embajada de México sin que se le mueva ni una ceja y ahí se prende un chicharrón. Pero hay que ver la jugada un poco más en extenso. No desde el punto de vista diplomático, sino de la realidad de lo que está pasando allí. Para nadie es un secreto que durante el tiempo del chavismo y la destrucción de Venezuela y la destrucción de PDVSA los reales de nosotros se utilizaron para montar a un sarnoso aprovechado y comunista como Correa que hoy está furgado allá en Waterloo, en Bélgica, que es la sede de los bandidos. Pero es que además de eso, entonces la lectura es que agarra ahí a este señor Glass que era un ladronazo y se mete en la Embajada Mexicana. Pero ¿por qué se lo tiran hoy casualmente después de que fuera la señora Richardson a la Argentina? Eso no es casualidad, me lo maman. Pero voy más allá. El señor se manda a recoger a este bandido y los americanos mutis por el foro. Y los aliados conservadores mutis por el foro. Los únicos que salen a chillar son los comunistas de siempre. Los comemierda brasileros, los coprófagos venezolanos, los infelices colombianos y por supuesto el borracho narcotraficante de López de México. Pero no se puede uno olvidar que mientras Ecuador se utilizó para montar a Correa, allá se montó la base de la FARC. Porque no en balde cuando matan a Reyes, era porque el tipo tenía un campamento del lado colombiano y del lado ecuatoriano. Entonces iba y dormía de ambos lados y utilizaba a Ecuador como santuario para hacer fechoría. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Glass? La misma mierda. Estaba utilizando la Embajada de México como santuario, pero para seguir rosqueando con la rata de Correa y hacer marramusias. ¿Y qué hizo el señor Novoa? Seguro que los americanos que están en la base de Manta, en Ecuador, porque esos sí tienen pie en tierra, porque allá no solo hay unos individuos de la Armada Americana. Seguro que ahí está la gente de todas las tres letras. La CIA, la DEA, el FBI y todas las demás organizaciones, la DEA y las que se le ocurra. Y toda esa gente seguro que tiene las comunicaciones del mansito de Correa con este sinvergüenza y sobre todo las conversaciones del embajador mexicano de gran cabrón con los bandidos que quieren destruir Ecuador. ¿Y qué pasó? Bueno, muy fácil. Le presentaron el caso al presidente, la Fuerza Armada Ecuatoriana, la policía y sus aliados y le dijeron, mire, presidente, a usted le quedan dos cosas. O sigue parándole bolas a la galería y se deja meter el dedo por el recto y lo empalan y perdemos la república, como está perdida Venezuela, o como casi se pudiese perder Colombia, lo que pasa es que tiene cuatro bases americanas y Petro no va a poder joder más. Pero Venezuela está perdida, Cuba está perdida, Nicaragua está perdida y entonces los militares y los policías ecuatoriales dicen, ustedes deciden, o le pega una patada a la piñata y pone orden en esta mierda y el presidente no joda que tiene que ir a reelección, que además sabe que si pierde el poder porque se deja joder, va a perder más que Yanina Áñez, porque por estar esa estúpida en Bolivia parándole bolas a la galería, ahí está presa como un imbécil y botaron su llave. Entonces, ¿qué le pasa? Bueno, muy sencillo, el señor Roa dijo, ah, me van a venir a joder, pues vayan y cómanse un tetera o estoche y cojan a esa rata y nos calamos el chicharrón y bueno, eso es lo que está sucediendo en Ecuador. Una jugada de efecto, porque es que además hay que recordar otra cosa, es que los comunistas sí son unos artistas para violar la ley de los estados, el Estado de Derecho, la Convención de Viena, las leyes internacionales, o sea, las leyes solo funcionan cuando usted jode a un comunista, pero ellos ahí se pueden joder en todo el mundo y si no, vea lo que está haciendo Chipimpín con los uigur en la China, vea lo que está haciendo Chipimpín con los chinos en Hong Kong después de haberse comprometido a respetar el proceso político de Hong Kong y se lo pasaron por el forro del Horto y acabaron con esa mierda y también ver que los comunistas de las ratas rusas se metieron en Ucrania, han masacrado a la gente como le da la gana y no le paran bolas a nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Pentágono? Y mire la declaración. Por un lado viene Richardson a Argentina y Novoa se tira la parada en Ecuador y por otro lado va Blinken a reunirse con la OTAN en el aniversario de la organización del Tratado Atlántico Norte y dice que la OTAN le dará cobertura a Ucrania. ¡Ah! Porque si la ley no funciona para mí, tampoco funciona para ti. Y si el juego es a los malandros, vamos a ver quién es más malandro y en ese momento el Pentágono se sacó la mondada del negro, el WhatsApp se la puso en la mesa y el borracho mexicano sacó su chowui y le dijo la casa pierde y se ríe, ¡huevón! Y el bicho va preso. Y ahora, bueno, veremos qué peo se prende. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy en Ecuador. Ahora, ¿cuál es la tristeza venezolana? Que nosotros aquí tenemos una invasión de 25 años y no hay liderazgo ni económico, ni político que se le pare a estos tipos. Porque en Ecuador, cuando el señor Novoa se tira a la parada, hay que recordar que su papá es el hombre más rico de Ecuador. Es el hombre que tiene más que perder si se deja perder la república. Y el carajo le dijo a su hijo, ¡papito, juegue! En cambio, acá en Venezuela tenemos al señor Polar y todo el grupo callado la jeta y pagándole la coima y pagándole la protia a los cubanos. Después tenemos al otro grupo económico del RON la misma mierda, callado la jeta haciendo negocios con estos sabandijas y los grupos políticos todos callados la jeta. Y la señora que era la que elegimos para que nos representara y que tenía que haberse ido al exterior a prender un peo, ahora no solo está presa aquí en Venezuela, sino que le aprobaron una defesión que es la ley de los antifachistas que en el fondo lo que es es el libreto para ejecutar el Crystal Snatch que es la noche de los cristales rotos que fue lo que hicieron las ratas nazis allá en la Alemania de la década del 30 cuando comenzó la locura de lo que llegó a ser después del holocausto. Entonces los comunistas si nos pueden enfadar a nosotros, ¡ah! pero nadie le puede meter ni un cuchepazo en la hora de estos coños de su madre! Bueno, pues de alguna forma el Pentágono está hablando y eso es lo que está sucediendo hoy. El que no lo entienda así, bueno, que vaya y se vea el ombligo, que se vaya a leer los textos balurdos que publican todo ese poco de piratas, profesores de la UCB que es de donde nacieron todas las doctrinas de todos estos bandidos por los cuales nos han jodido. Sí, porque es la casa que vence la sombra de donde salieron todas estas grandes ideas, donde salen todas estas leyes y de donde salieron la zarnosa loca de la huérfana, el infeliz del Colotordoc y la bruja Silita, porque el bandido del bigotón, ese mojón, le regalaron a Notte para que se grabara el bachillero. Ese pupú de perro que además no es venezolano, pero es quien nos destruye la vida y la manga de cabrones en el Ministerio de Defensa y en las fuerzas hambriadas, bueno, cabrones al fin. Esa es nuestra triste realidad, pero vamos a ver porque ese coñazo que le metieron a los comunistas y a los narcos en Ecuador, eso tiene repercusión planetaria, eso no se queda así. Así todos los medios ñángaras de izquierda como la Reuters, la Societe Express, el País de Madrid, el New York Times, salgan todos a picar en Choxueya al señor Novoa, pero el señor lo que demostró es que tiene un par de bolas de torero como el señor Bukele y como el señor Milley, bravo por los ecuatorianos que no se van a dejar joder. Bueno, viejito, se me cuida, yo por la hora me voy a dar una vuelta por la carabobo a ver si todavía le queda una lengua de puerco y una morcillita donde el catira Ramón. Chao, Chao. Bollitos de corazón a 2.500 del paquete, a yacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 del paquete, bollitos de corazón a 2.500 del paquete, a yacas de pollo a 2.500 cada una.